¡Cumbia para que lo baile! ¡Dale Marfín! ¡Dale! Estoy tan enamorado de mi negra tomata que cuando se va de casa triste de poco estoy tan enamorado de mi negra presiona que cuando se va de casa triste de poco ¡Cumbia de primo! ¡Eso es! ¡Travieso! ¡Chau! ¡Ya llegó Raulito! ¡Agua, agua! Soy tan enamorado de mi negra tomata que cuando se va de casa triste de poco estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste de poco ¡Ay, ay, ay! ¡Esa negra linda! ¡Que me tiene loco! ¡Porque me come! ¡Un poquito a poco! ¡Esa negra linda! ¡Que me tiene loco! ¡Porque me come! ¡Un poquito a poco! ¡Y así se baila la cumbia! ¡Esa negra linda! ¡Que le empiezo! ¡Que le bonito! Soy tan enamorado de mi negra tomata que cuando se va de casa triste de poco Soy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste de poco ¡Ay, ay, ay! ¡Esa negra linda! ¡Que me tiene loco! ¡Porque me come! ¡Un poquito a poco! ¡Esa negra linda! ¡Que me tiene loco! ¡Porque me come! ¡Un poquito a poco! ¡Se acabó la cumbia! ¡Eso es todo por ahí! ¡Esa negra tomó ese rimo de cumbia por ahí para Fabián y su bailadora Number One ¡Seguro que sí! ¡Cámonos! ¡Eso es todo por ahí! ¡Esa T пережíala! ¡Nos vemos!